Música Bueno mi gente, he llegado a la posada, esto es otra hospedería donde ustedes cuando visiten Hayuya No hay excusa para decir que no se puedan quedar aquí para disfrutar todas las maravillas y las bellezas que tiene este pueblo Y me encuentro acompañada de Dagma, su propietaria que nos va a estar hablando de este espectacular lugar y todas las cosas que ofrece Bienvenida Dagma Saludo Eli, bienvenida al Hotel Posadas Ayuya, agradecida de su presencia Gracias a ti por recibirnos y abrirnos las puertas y nosotros poder exponer otro elemento más, otra alternativa más Para las personas no solamente que hacen turismo interno, sino también el turismo a nivel nacional e internacional que visita nuestra isla ¿Cuándo es que tú adquieres la posada? Pues actualmente fue el 1 de marzo, comenzamos con un proceso de remodelación Y estamos continuamente buscando las alternativas para ofrecer muchas alternativas al turismo ¿Cuántas habitaciones tiene? Actualmente tenemos 20 habitaciones disponibles, el hotel cuenta con una totalidad de 21 y una casa habitación para familias y actividades privadas ¿Esas habitaciones son dobles, sencillas? Tenemos habitaciones sencillas que son de una habitación, habitación familiar que son dos camas y habitación doble de doble cama también Eso está excelente, divino ¿Y qué otros servicios y facilidades ustedes brindan aquí? Pues mira, actualmente tenemos el área de la piscina, la piscina está disponible para actividades privadas y para todos los huéspedes Tenemos un área de la barra que está pronta a inaugurar ahora la primera semana de julio Tenemos servicios de clases de natación para los niños de nuestro pueblo de Jallulla y todos los turistas que deseen utilizarla Tenemos una tiendita de comestibles donde ahí puedes tener tus helados para estos calores Tener akai, popcorn, algodón y muchos snacks Adicional a eso tenemos un salón de belleza donde podemos ofrecer los servicios a todos los huéspedes interesados Y a todas las personas de nuestro pueblo de Jallulla Y prontamente el 1 de julio estaremos abriendo nuestro spa Una estética disponible también para seguir ofreciendo oportunidades y servicios a nuestros clientes Adicional tenemos un salón, un salón de conferencias, un salón de actividades con una capacidad de 70 personas Y para agosto esperamos inaugurar la primera discoteca del centro de la isla Espérate, espérate, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Sí, tenemos la discoteca, es un área que está en remodelación Queremos cumplir con todos los estándares que merece nuestro centro de la isla Así que pronto le estaremos brindando más detalles Esperamos poder tenerla disponible para agosto ¿Hacia quién, hacia qué población van a dirigir la discoteca? Pues mira, va a ser por temporada a jóvenes, pero realmente es de edad mayor Vamos enfocados a realmente dar un servicio de vinos, de un lugar tranquilo, un ambiente seguro Sí, no tan revolcado, ni todas esas cosas que se ven en algunas áreas Sino algo un poquito más controlado, pero de altura, bonito, como tú dijiste De calidad y servicio Y para las personas reservar, o sea, ¿pueden llegar aquí o tienen que hacer reservaciones con anticipación para las habitaciones? Pues mira, tenemos todas las alternativas Tenemos una página web donde puedes hacer las reservas a través directamente de la Posada Jaya Nos encuentras, adicional estamos en Booking, en Airbnb Y pueden si no llamar a nuestro número de teléfono o llegando personalmente Eso está excelente mi gente, así que ustedes saben que ya no hay excusa para decir No, yo me quiero quedar en Jaya, pero no hay muchas facilidades Ahora sí, tenemos la Posada y no solamente eso O sea, mira, hasta Salón de Belleza que te tiraste en la piscina Y después te quieres regalar el cabello porque te vas para el party, te vas para la discoteca Y todas esas cosas, pues mira, lo tienes todo aquí Y si te quieres dar un gustito de algo dulce, también tienes la tienda Así es, que está completo también Completamente, cada día seguimos buscando alternativas para atraer ese turismo y complacerlos en su totalidad ¿Número de teléfono a llamar? Es 787-828-7250 Dagma, gracias, te deseo mucho éxito Esperamos que en la próxima ocasión podamos pernotar aquí, nos podamos quedar Y vivir esa experiencia de todo lo que estás presentando Y las alternativas que tienes para nuestros clientes Así que de verdad te deseo mucho éxito Agradecida, agradecida por su visita Aquí lo vamos a estar esperando A ustedes y a todo el público en general Gracias Gracias a ti Bueno mi gente, esto lo vieron donde? En el único Nuestro Mundo y Más con Eli ¡Gracias! 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 ¡Gracias!